Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Que se quede lo infinito sin estrellas O que pierde la chumar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Que el galera de tu piel se quede igual Siempre quiere el arcoíris su belleza Por las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de que darme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú, me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú. Me importas tú y tú y tú y tú, me importas tú y tú y tú, me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú. Los ojos que no mueran, bien tal y nada te café, sin ver más que tú y tú, me importas tú y tú, y nadie más que tú y tú, me importas tú y tú, y nadie más que tú. Me importas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú, me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú. Pocos metros que canela, que me llegan a desesperar, me importas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú, me importas tú y tú y nadie más que tú.